Primero que nada, les voy a recordar que nos pueden dejar su mensajito en el vivo en el canal de YouTube de Uku. Estamos en el chat, ahí Minuto para las Pibas dejó un mensajito, así que vayan a prescindarse y a dejarnos su mensaje. También les recuerdo que hasta dentro de unas poquitas horas en nuestro Twitter pueden votar la destacada de la semana con las tres figuras que tuvieron compacto, que van a tener compacto subido en nuestro canal de YouTube y que luego vamos a estar repasando. Pero nosotros elegimos a una de las tres porque fue la que para nosotros tuvo la mejor actuación del fin de semana, incluso tenemos una plaquita para graficar sus números este fin de semana y hablamos con ella para poder repasar un poquito cómo fue este comienzo de la liga y que sea la primera entrevistada de esta temporada 2023-2024 y que esperamos que venga cargada de notas y entrevistas semana a semana. Tenemos la plaquita de Leo Margo, la plaquita number one, donde tenemos los números de Estefania Lucero, la figura de olímpico, básicamente del fin de semana pasado también, pero este fin de semana con 32 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias y 4 rebotes en el juego 1. Y en el juego 2 del fin de semana, pues recordemos que se juegan 2 partidos por fin de semana para que sea más fácil el tema de los viajes, 19 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y 7 recuperos. Tranquila, el fin de semana. Una gran planilla para Estefania Lucero que bueno, se ilusión los dos partidos y el segundo con menos porcentaje de anotación, pero bueno, 32 puntos no se meten todos los días. Dicho esto, ya tiene su compacto subido al canal de Minuto Pibas para que lo puedan ver. Más que decírmelo a mí, decíselo a Estefania que está conectada, así que vamos a comunicarnos con ella. Ahora entiendo desde la banda, en este horario de la siesta, me debe odiar. Cuando le dije, che, a las 2 de la tarde te interrumpo la siesta para salir al aire de Minuto Pibas en un Qplay, creo que me debe odiar, pero primero le voy a preguntar cómo anda y cómo se siente después de estas primeras dos semanas de Liga Femenina. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te trata este comienzo de Liga Femenina, Estefi? ¿Cómo te está tratando la banda en estos fines de semana? La verdad es que sí, trabajando demasiado con él y el entrenador y las chicas de Santiago no fue otra, ¿no? Y María Fecaso que volvió y la verdad que no paramos de entrenar un segundo y bueno y eso, la verdad que sobre los partidos, la verdad que mejoramos muchísimo en la defensa con traje de Chuelo se nos complicó un poquito con Montmartre, pero bueno, lo supimos manejar un poquito más al final Lugui Bien, hola Estefanía Te consulto, ¿fue una una pretemporada muy larga la que tuvieron allá en la banda o fue más bien corta o acotada en cuanto a los tiempos de entrenamiento? La verdad que fueron el primer partido contra 15 fueron cuatro días de entreno nada más y la verdad que de esos cuatro días de entreno tuvimos doble turno cada día para mejorar muchísimo la defensa sabíamos que 15 es 15 y bueno no nos queríamos quedar a traje o no tuvimos que llevar ese juego, ¿no? ¿Y cómo es esto de empezar a entrenar? Cuatro días antes y ahora ya estar jugando tres partidos cuatro en la temporada ¿Cómo se fue acomodando el equipo? ¿Y qué es lo que resta acomodar para los partidos que que se vienen? La verdad que bueno ahora empezamos a a entrenar doble turno toda la semana antes de los partidos un turno el viernes porque sabíamos que el rechuelo iba a ser un poco más fuerte la verdad que Nati Gervasio es una gran jugadora y que pisa fuerte abajo pero bueno lo supimos controlar en ese sentido y la verdad que no teníamos tiempo entonces a la mañana del partido contra Montmartre fuimos a cansar un poco y descansar antes del partido pero la verdad que fue fue duro más el de Montmartre que el de Gachuelo pero bueno lo supimos mejorar porque la verdad que tuvimos muchos errores pero la verdad que ya hoy empezamos a mejorar eso y la verdad que este fin de semana tenemos descanso no jugamos no tenemos partido pero estamos entrenando esta semana y la que viene para ir a traer aunque sea los partidos bien se nota que hay mucho estudio detrás y posteriormente de los partidos nombrás a Nati Gervasio y se ve que hay un análisis profundo de cada equipo al que se van a enfrentar ¿cómo es ese trabajo? bueno ahí en Olímpico previo de scouting frente a cada equipo la verdad que bueno Nati Gervasio ya la conozco de la temporada pasada sé su juego sé el juego de alguna de las chicas y la verdad que supe mejorar un poco pero a la vez no tanto en la defensa y la verdad que las chicas de Montmartre también las conozco de la temporada pasada entonces sabía cómo tener que defenderla y eso y ayudarla a mi compañera a guiarla un poquito más en la defensa ¿y cómo es esto de por qué no es la primera vez que Estefania Lucero destaca en la liga femenina pero cómo es te levantás un día y de repente sumas 32 puntos estás un poco más encendida se dio un poco también el juego con tus compañeras ¿cómo fue? la verdad siendo sincera fui muy cansada tengo sobrecargadas las piernas y después del partido contra el defensuelo la verdad que terminé muy cansada hicimos hielo eso es importante descansamos bastante bien y fue un día normal para mí la verdad que estaba muy cansada me faltaba el aire en un momento por eso me sentaron en el segundo tiempo que empezaba así que nada sentí como que mis compañeras me necesitaban en la cancha para ayudarla un poco más y bueno y así fue si clavamos 32 y 19 puntos con dolor de preguernas no quiero saber lo que puede pasar cuando Estefi esté en su mejor momento de hecho ha dicho que no es lo que mejor hace la defensa y tuvo 4 recuperos y 7 el segundo día no no increíble yo creo que es demasiado autocrítica demasiado autocrítica porque no no puede ser fue un tremendo fin de semana para nosotros sos la destacada del fin de semana la gente todavía lo puede seguir votando en las redes sociales pero para nosotros con un doble doble en dos partidos consecutivos realmente sos la destacada del fin de semana como decía Luqui está el compacto en el canal de YouTube para que todos puedan seguir la actuación del fin de semana y te consulto qué es lo que se viene para Olímpico ya está el equipo completo esperan sumar alguna jugadora más para lo que se viene y en ese caso de lo que se viene cuál es el objetivo que tiene Olímpico para esta primera primer torneo de la temporada 2023-2024 bueno hoy llegó Fiorenza llegó hoy ya más tarde a la tarde suman los entrenos sé que estamos en un curso más todavía no la conozco pero bueno a Fiorenza tampoco la conozco pero bueno hoy vamos a empezar a entrenar y de cara a Meguino la verdad que lo veo un equipo muy fuerte muy armado bastante y bueno vamos a intentar llevarme en ese partido porque no instituto también vamos a trabajar demasiado vamos a cautear después de este fin de semana que está en ella vamos a cautear todo eso para la semana que viene y trabajarlo antes de viaje bien Stefi reciente consultamos por los partidos que se vienen ahora en estos próximos fin de semana que supone para Olímpico en lo que resta de esta temporada recién arrancó pero es muy larga la primera parte bueno después hay una segunda parte pero para esta primera parte que que es para el futuro de Olímpico perdón no te escuché al final ¿qué se imaginan o qué se propusieron como objetivo para el final de esta primera temporada que se juega antes de diciembre para Olímpico de la Banda? no mira la verdad que hablamos mucho con el profe Salvitelli la verdad que nosotras vamos paso a paso esa es la verdad obviamente todos quieren clasificar más yo en lo personal lo digo pero sé que estamos haciendo un muy buen trabajo la verdad que ganar tres partidos seguidos es impresionante la verdad porque teníamos muy poco entreno la verdad que no nos conocíamos mucho después de entrenar cuatro partidos y ganar un clásico fue demasiado y la verdad que casi como diez días tuvimos de entreno y ganar dos partidos más la verdad que los últimos dos se nos complicó un poco pero bueno lo supimos llevar y la verdad que queremos clasificar porque no llegar al final Ford bueno te queremos agradecer por el ratito por comprometerte perdón por interrumpirte la siesta y los pequeños horarios de descanso siempre les pedimos disculpas por lo mismo porque la realidad es que el horario si bien es el mejor más cómodo para nosotros y demás sabemos que les solemos sacar un pequeño tiempito de descanso pero te queremos agradecer por prenderte te queremos felicitar por este gran comienzo de liga y que se venga mucho más en lo que resta por lo menos de acá hasta mediados del 2024 ojalá que olímpico se le dé y ojalá que vos puedas seguir creciendo a nivel personal y que sigas teniendo más fines de semana como este que fue un lujo la verdad fue un lujo así que felicitaciones por el fin de semana por este inicio de liga y muchas gracias por prenderte el programa no la verdad que muchas gracias por la invitación y nada gracias por el video también un beso grande vaya a descansar todos pueden ver la actuación recién veíamos un poquito de las imágenes en esta transmisión en vivo en el canal de youtube de uku pero prendanse al canal de youtube suscríbanse estamos a 8 suscriptores nada más de los mil es gratis le tienen que dar el botoncito rojo y a nosotros nos ayuda un montón un montón Gracias por ver el video.